Música Debido al auge de la minería informal alrededor del Oro en Buriticá, al occidente de Antioquia, las autoridades han realizado varias intervenciones. La más reciente en noviembre de 2015, cuando 700 efectivos de la policía y el ejército ingresaron a la zona de las Bocaminas. En la orden de evacuación emitida ese mismo día, pero anunciada un mes antes por la gobernación de Antioquia, se explicó el inminente riesgo en el que se encontraban los informales por los deslizamientos de tierra. Los enfrentamientos dejaron como resultado dos personas muertas y al menos 11 heridos, entre ellos siete policías y cuatro civiles. La decisión de desalojar a 3.000 mineros informales se tomó luego de un deslizamiento ocurrido en la mina San Antonio, el pasado 18 de octubre de 2013. Pero el desalojo de los 3.000 mineros informales no fue efectivo, en la medida en que 2.000 mineros se trasladaron a Segovia para continuar con la explotación aurífera artesanal. Los mineros informales aseguran que la presión del gigante legal de la minería, la Continental Gold, que ostenta los títulos para la explotación minera, sería la responsable del acoso de la fuerza pública. Ahora, en 2016 y desde el lunes pasado, la gobernación de Antioquia, apoyada por más de un millar de efectivos de la policía y el ejército, iniciaron la evacuación de los mineros informales, que hoy suman cerca de 5.000 mineros.